Gala de la Orquesta Municipal, mostrando un poquito todo el trabajo del año y también es el trabajo de la sumatoria de varios años, porque creo que lo más importante es que todo el grupo está muy unido, la estamos pasando muy bien sabiendo que mañana van a lucirse varios de los alumnos de la orquesta, que es nuestro gran objetivo, esa búsqueda constante de formador, de músicos, que se hayan identificado en el sonido orquestal. Una de las cosas que le llama la atención a la gente es lo ecléctico de las edades, ¿no? Hay gente grande y hay niños. Sí, claro, es un equipo. Y el grupo de docentes es docentes de primaria y secundaria de aquí, son todos gente que ha estudiado música, están abocados a la docencia, entonces un poco la pluralidad de edades es justamente por eso, porque tenemos esa vocación de poder trabajar en un lenguaje para chicos, adolescentes y acompañarlos, ya lo hacemos desde todos los días en los colegios que trabajamos, como también a los adultos que se acercan a la ciudad y que tienen ganas de compartir el espacio de la música académica. Un poquito los objetivos con la Secretaría de Cultura era eso, sabemos de gente que se acerca a la ciudad ya a vivir, como ya nos ha pasado, entonces ese espacio sabemos que somos conscientes, por eso tenés pluralidad en las distintas edades. Bueno, y también hay pluralidad en el repertorio, porque desde Bizet a Quincy Jones, por todo pasás. Bueno, es que la música orquestal un poco es esa, ¿no? Esa formación de, van cambiando los modos, pero desde cierto ángulo cambian las tonalidades, cambia la forma de hacer música, pero la interpretación depende de los músicos, el momento en que se juntan, entonces creo que lo lindo es eso, ¿no? Que podamos disfrutar de distintos repertorios de cada un siglo, vamos a pasar una o dos obras y entendiendo cómo va mutando el gusto de los humanos por el arte. ¿Hay algunos que son nuevitos en estar arriba o en escenario? Sí, tenemos el de varios chicos muy talentosos, que nos llena de orgullo, estamos muy contentos, entendemos todos los nervios que tienen, pero también los vemos sólidos, los vemos cancheros, ¿viste? Bien. Entonces, realmente es un placer, yo creo que va a ser un lindo momento para ellos también y la familia. Este martes a las 12, este martes 12 a las 20 horas en el Teatro de la Torre, entrada libre y gratuita para compartir este momento, este concierto de gala con toda la gente.